Hola a todos aquí GalanmonX trayéndoles un nuevo video, y esta vez es sobre curiosidades de Yu-Gi-Oh! GX, un anime que aunque ya es muy viejo, para mi fue genial, y aunque a algunos no les gustó, en mi caso no fue así, es más me encantó y ahora sin más comencemos. Primero que nada comenzaré explicando un poco este anime, Yu-Gi-Oh! GX es la continuación del anime de Yu-Gi-Oh! y a pesar de ser otra temporada del mismo, no cuenta con los mismos personajes y su trama vuelve a cambiar, claro girando siempre con la temática del duelo de monstruos, solo que ahora es en una academia de duelos, en la cual su protagonista es Yeiden Yuki, un joven que aunque despistado en sus estudios, posee un gran talento cuando se trata de los duelos, él posee la habilidad de poder ver a los espíritus de las cartas, y su carta emblema es el héroe elemental Neos, Yeiden junto con sus amigos se enfrentarán a varios peligros, para mantener seguro el futuro de los duelos de monstruos. Ahora si comencemos con las curiosidades. Número 1 A lo largo del anime los villanos finales de las temporadas, por más malos que fuesen terminan reformándose y volviéndose amigos de los protagonistas, a excepción del último villano Velo Nocturno, ya que en sí su existencia es pura oscuridad y no cambia su forma de pensar incluso luego de que Yeiden le derrota en uno de los últimos capítulos del anime. Número 2 Hablando de Velo Nocturno, posee una semejanza con Bakura, o bueno con Yami Bakura, ya que estos aparecen en la primera temporada de cada uno de los animes, con un rol menor, como es el caso de Velo Nocturno, que en la primera temporada poseía el control del hermano de Alexis Rose, Atticus, lo cual es otra similitud, ya que ambos poseyeron a otra persona al inicio, pero al llegar la última temporada, demuestran sus verdaderos planes malvados y resultan ser el villano más poderoso de sus respectivos animes. Número 3 El nombre de Yu-Gi-Oh! GX, surge de la anterior entrega Yu-Gi-Oh! y el término GX en una abreviatura de Generation Next, que significa siguiente generación, y este término además es usado durante el torneo GX, que organiza el rector Chepard durante la temporada de la Sociedad de la Luz. La verdad esta parte me decepcionó un poco, ya que yo quería hallar el significado de GX, y resulta ser de ese campeonato, que ni siquiera ganó el protagonista de la serie, claro él estaba salvando el mundo, pero, yo pienso que hubiese sido mejor acoplar el nombre de otra forma, o por lo menos que ganara el campeonato. Número 4 A pesar que sabemos que la carta insignia de Jaiden es el héroe elemental Neos, el mismo Jaiden ha admitido tener además de Neos, otro héroe elemental favorito, el cual es el héroe elemental alado con llamas, y esto lo admite durante el duelo que tiene contra el profesor Kruller, en el capítulo 167 del anime. Número 5 A pesar que han pasado varios años desde el final de la primer temporada de Yu-Gi-Oh! Kaiba no ha envejecido ni un poco y Yu-Gi, el verdadero, no me refiero a Atecna, ahora se parece más a su alter ego. Número 6 Jaiden es el duelista más poderoso de la academia de duelos, pero debido a que está orgulloso de su dormitorio no asciende a los otros, esa es la razón del por qué no pasa de ese dormitorio en toda la temporada, y a pesar de que las reglas indican que debería hacerlo al ir mejorando progresivamente, no lo hace aún cuando en su último año es el mejor duelista de toda la academia, lo que lo colocaría en el dormitorio obelisco azul, y además el único de los personajes principales que pasa por los tres dormitorios, es Sairus Trustail el cual empezó en el dormitorio rojo, y con el paso de las diversas temporadas se volvió obelisco azul. Número 7 El orden de los dormitorios Número 8 La razón por la cual no se logró la cuarta temporada, fue porque se comenzaba a traducir la siguiente temporada de Yu-Gi-Oh!, la temporada de 5DS, y esa fue la razón por la cual no se terminó el doblaje de esta temporada, o bueno eso fue lo que dijeron sus creadores. Número 9 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 Gracias.